Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana, nuevos temas dentro del módulo de investigación formativa para la política pública y social, específicamente el contenido que revisaremos ahora es sobre el diagnóstico de barreras y facilitadores de comportamientos. Ahora vamos a ver algunos de los principales puntos acerca de los temas que vamos a tocar esta semana y específicamente vamos a entender a qué nos referimos con un diagnóstico de barreras y facilitadores. Uno de los primeros pasos luego de entender cuál es el comportamiento que se quiere cambiar con algún tipo de intervención, política o programa, es entender por qué dicho comportamiento ocurre o no ocurre. Y evita que se asuma erróneamente, por ejemplo, que la falta de información es la principal barrera para adaptar un comportamiento y por ende la solución. O que la formulación de mensajes, por ejemplo, una campaña se base únicamente en la creatividad, la experiencia o la subjetividad de los encargados de algún tipo de programa o política. Por el contrario, permite entender de manera estructurada y comprensiva qué elementos deben cambiar para promover el comportamiento deseado. Esta comprensión generalmente se obtiene a través de un proceso de diagnóstico en el cual se exploran e identifican los determinantes, es decir, las barreras y los facilitadores que impiden o posibilitan que el comportamiento o comportamientos de interés se presenten. En base a los hallazgos, se diseña la intervención, la política, el programa, la iniciativa que atienda directamente a las barreras y o facilitadores identificados. Es decir, antes de yo decir cuál es la solución, qué es lo que voy a hacer, primero, para poder diseñar la realidad esa solución de manera exitosa, debo entender qué está limitando que el comportamiento ocurra o no ocurra como debería. El término barrera, si utiliza o se refiere a un elemento que puede obstaculizar o dificultar que un comportamiento se realice. Por ejemplo, si estamos promoviendo el lavado de manos, no saber cómo hacerlo correctamente o olvidarse de hacerlo podrían ser barreras que impiden que ocurra. Por el contrario, el término facilitador se entiende como lo opuesto. Es decir, es un elemento que, de estar presente, permite o contribuye que el comportamiento se realice. Son como dos caras de la misma moneda. Siguiendo el mismo ejemplo del lavado de manos, recordar lavarse las manos o saber cómo hacerlo correctamente podrían ser facilitadores que posibilitan que este comportamiento ocurra. Aunque no siempre es el caso, es sumamente recomendable que el proceso de diagnóstico se base en modelos teóricos y aplicados. Actualmente coexisten múltiples teorías y metodologías de cambio de comportamiento que pueden usarse para este fin. Algunos se enfocan en aspectos internos del individuo, mientras que otros ponen su atención en las variables contextuales y sociales que lo rodean. Un enfoque comprensivo, en cambio, debe reconocer y considerar los distintos factores que en conjunto influyen en el comportamiento de las personas. Uno de los modelos académicos más robustos para ello es el modelo COMBI de Susan Michi y colaboradores, que es el que vamos a ver y aprender en esta parte del curso, en este módulo. Este propone que para que cualquier comportamiento ocurra, se requiere la interacción entre tres factores. La capacidad, la oportunidad y la motivación del individuo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Imaginen como parte de alguna iniciativa, ustedes quieren promover el lavado de manos. ¿Qué puedo hacer para promoverlo? Primero hay que entender por qué en el público objetivo que tengo, la gente no se está lavando las manos. Es porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cuándo hacerlo, se olvida de hacerlo, es porque no tiene los insumos necesarios, es porque es algo que no es habitual para ellos. Entendiendo mejor, luego puedo diseñar una mejor solución. Para eso sirve esta parte de investigación y el diagnóstico de barreras y facilitadores. Entonces veamos un ejemplo y veamos las dimensiones. Vamos a ver primero lo segundo y luego entramos al ejemplo. ¿Qué es el modelo COMBI y qué son estos factores o dimensiones de capacidad, oportunidad y motivación? La capacidad puede ser entendida como la habilidad física, es decir, la fuerza, destreza y resistencia, o psicológica del individuo. ¿Qué es psicológica? El conocimiento que tiene, las habilidades cognitivas, todo aquello que el individuo puede tener para realizar el comportamiento deseado. La oportunidad hace referencia a todo lo que es externo al individuo. Entonces hace referencia a las condiciones externas del entorno físico, por ejemplo, el tiempo, los recursos, el acceso o las señales del ambiente, del contexto en el cual se encuentra interactuando y también el contexto social, es decir, el soporte que tiene, las normas sociales o la cultura, es todo aquello que hace posible o incita al comportamiento. Y finalmente la motivación, que es definida como los procesos mentales, conscientes o subconscientes que energizan y dirigen el comportamiento. Puede ser las emociones que tiene el individuo y que pueden afectar su comportamiento, la evaluación concienzuda de costos y beneficios, las metas que tiene, las intenciones que tiene, las necesidades, los hábitos, etc. En ese sentido, hay que entender que todos son factores que podrían estar influenciando que el comportamiento ocurra o no ocurra y la etapa de investigación justamente investiga a través de métodos cuantis o qualis para entender cuáles de estos son más prevalentes en el público objetivo y así saben cuál atender con algún tipo de intervención. Entonces nos podríamos preguntar si las personas tienen una barrera de capacidad. Por ejemplo, pueden no lavarse las manos porque no conocen el procedimiento correcto para hacerlo. La forma de lavarse las manos, la duración de 20 segundos como mínimo, puede no ser un tema de capacidad sino de oportunidad. Como por ejemplo, si saben cómo lavarse las manos, pero no tienen agua limpia y jabón como para hacerlo. Entonces vale la pena detectar que eso ocurre en la investigación. Pero podría ser ninguna de las anteriores. Podría ser un tema de motivación. Tienen acceso a los recursos, saben cómo hacerlo, pero realmente creen que es innecesario. No es importante, no tengo la intención de hacerlo o está muy poco engranado dentro de sus hábitos cotidianos. No tienen hábitos de higiene instalados o bien instalados y por ende va a ser difícil hacerlo. La tarea de la investigación es entender cuáles de estos están presentes y en qué medida para saber luego qué tipo de solución va a funcionar mejor con el objetivo de promover el comportamiento que se quiere cambiar. Habiendo revisado entonces y entendido de forma básica a qué se refiere un proceso diagnóstico de barreras y facilitadores y su pertinencia, con más énfasis en barreras, que es lo que se tocó en el ejemplo, cabe hacerse la pregunta cuáles serían las principales barreras que dificultan que las personas se vacunen contra el COVID-19. Identificándolas de manera clara, y estas pueden variar en el tiempo, de hecho, vamos a poder diseñar mejores intervenciones que intenten promover el cambio de comportamiento y en este caso fomentar la vacunación. Bien, para terminar me gustaría enfatizar un punto que es, este es un medio para un fin último, que es lograr un cambio de comportamiento exitoso. Entonces, para lograrlo es más probable que pueda hacerlo si es que primero un proceso diagnóstico que es robusto y que es adecuado. Por ejemplo, en el lavado de manos yo puedo tener una solución, pero no sé si va a funcionar. Si antes he investigado y entiendo que las personas en mi público objetivo no se lavan tanto las manos porque no tienen acceso a los recursos, pues mi solución va a tener que tener un componente de acceso al agua limpia y jabón. Si en cambio encuentro que la gente tiene los recursos, o una minoría tal vez no los tiene, pero la mayoría los tiene y la mayoría más bien lo que no tiene es un hábito instalado, pues mi intervención va a ser dirigida al cambio de hábitos. En ese sentido es más relevante que tengan éxito y la investigación es un medio para un fin último. La investigación puede seguir diferentes vías, puede ser investigación ya existente, que simplemente cojo, ¿no? Puede ser investigación primaria que yo realice a través de medios o de investigación de tipo cualitativo, cuantitativa, para dimensionar las barreras. Puede ser que no tenga acceso a los recursos para hacer investigación y tengan que ser un ejercicio de introspección con el conocimiento del público objetivo que ya tenga dentro de la organización en la que trabajo, etcétera. Hay diferentes medios, pero en todas se puede aplicar al menos algo de este proceso diagnóstico que hemos visto. Y finalmente, estamos en una lógica secuencial. Una vez que tengo el objetivo de comportamiento claro, en este caso el lavado de manos, podrían ser muchos otros, luego se hace el proceso de diagnóstico. Y qué mejor manera de hacerlo, no a través de una hoja en blanco, sino a través de modelos que permiten estar seguros de que se cubre de forma comprensiva, es decir, completa los diferentes determinantes, diferentes factores que pueden influenciar y sistematizar también la información que se recoja de forma que pueda ser más fácil luego tomar acción sobre ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!